Aquí le enviamos este tema para toda la raza pisteadora Se llama en la barra viejo, márcale compadre En la barra de vieja cantina Hay un hombre tomando licor Le pregunto si tiene una pena Una desilusión con su amor Le pregunto y la copa se empina Y contesta aquel triste señor Se piensa casar, que sea feliz De veras que sea dichosa Se casan con él Destino tan cruel Pues mi amor será Su esposa En la barra de vieja cantina Hay un hombre muriendo de amor Ay, ay, ay La alegría de una boda de pueblo Las campanas Un día tocarán Un día tocarán En la barra de vieja cantina Hay un hombre muriendo de amor Hay un hombre muriendo de amor Hay un hombre muriendo de amor